Esta noche es para ustedes, ándale esto dice Ándale pues compadre Vamos bailando Se llama Tonto Tonto mi corazón oiga Esto dice Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mi sueño Tonto mi corazón dejará de latir Ahora mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar Con un nuevo corazón Que te haga muy feliz Te lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Eso viejo Ahí está compadre Rrrr Báilalo, báilalo No te podrás buscar Con un nuevo corazón Que te haga muy feliz Te lo deseo Pobre mi corazón dejará de latir Pobre mi corazón ya no tiene dueño Tonto mi corazón dejará de latir Porque tú ya no estás en mi sueño Pobre mi corazón dejará de latir Ahora mi corazón ya no tiene dueño Ahora mi corazón ya no tiene dueño Ahora le ves Amigos, amigas Seguimos avanzando y continuando compadre Te invitas que han solicitado por ahí Vamos a complacernos con mucho gusto Recuerden que eso venimos A complacernos a todos Y a cada uno de ustedes Así que no nos vamos a complacernos a todos compadre El tema de ilusión 98 Te invita que está sonando con jaguar de la sierra compadre Se me dice más o menos Así Eso Báinelo Huasteco inmortal Eso camarito Báinelo Ándale compadre Ya para producciones Morir Eso Y arriba Monterrey Ándale compadre Hasta Guayaquil Báinelo 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 ¡Bailando, rico! ¡Bailando y gozando de esta noche! ¡Saborcito! ¡Y esto que es otro, comadito! ¡Ándale, ándale! ¡Producciones Morín! ¡Producciones Morín! ¡Másalo, másalo! ¡Ándale, pues, compadre! ¡Que mucho cariño para todos ustedes, por supuesto! ¡En esa noche!